Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy DarkFallWoo y hoy os traigo otra guía de manejos para armas, en este caso la ganadora ha sido el arco, no me extenderé mucho explicando el concurso entre comillas, en la caja de comentarios poner el arma que queréis que suba en el siguiente vídeo que será el miércoles y el arma que tenga más comentarios será la que suba, en caso de empate hay unas reglas que pondré en la descripción, no voy a tardar demasiado en explicar otra vez todas las reglas, las pondré en la descripción pero eso es en caso de empate, simplemente el arma que tenga más comentarios será la que subiré en el siguiente vídeo, En la descripción también dejo las armas que quedan por subir, en caso de que me pidáis un arma que ya he subido, lo único que haré es responderos con el enlace al vídeo de dicha arma, el arco chicos, un arma muy muy pero que muy buena, sobre todo en el postgame, al principio del juego y de la historia, no es tan buena porque necesita muchas habilidades que nos lo dan con el transcurso de la historia y farmeando, Para potenciar este arma, vale, y son muchas las habilidades que nos pide, es un arma muy de daño constante, daño elevado, vale, de las que más DPS tiene en el juego, lo que pasa que tira mucho de estamina chicos, necesitamos habilidades que nos cuiden muy bien la estamina, Por ejemplo, el set de Namiel, es muy bueno para arco también, vale, aparte de duales, porque cuida mucho la estamina, hace que gastemos menos y esas cosas, vale, por lo demás chicos, es un arma ideal, muy fácil de usar, aunque tiene sus secretitos, vale, que los vamos a desvelar ahora mismo, y bueno, poco más que decir sobre el arco chicos, así que venga, vamos a verlo. Antes de ir a por los combos y demás chicos, os voy a explicar unas cositas a tener en cuenta, vale, voy con esta build, que es para puramente físico el arco, yo os recomiendo 100% que lo uséis elemental, vale, Pero llevo esta build porque como veis en la build, cubro los tres disparos, vale, disparo normal, disparo perforante y disparo abanico, ya que os voy a hacer una guía sobre este arma, vale, quiero cubrir los tres disparos para que veáis el potencial de cada uno. Bueno, más cositas, vale, el arma trae unos viales, como lo veis ahí a la derecha, que en este caso llevo la de raya normal, de acuerdo, que solo trae dos viales, el quemarropa que está en todos los arcos y los de potencia que son pues los mejores, vale, con más DPS vamos a quitar. Luego también aparte, otros arcos, vale, unos sí y otros no, pues traerán paralizante, de veneno, de sueño y de nitro, eso es para hacerle crear estados alterados al enemigo. Por lo demás, chicos, como veis, lo dicho, es un arco físico, 372 de ataque, es de los más altos, vale, la afinidad es un menos 10%, tiene elemento rayo pero es bajito, vale, 120 y lo digo porque si os queréis crear el arco de rayo, que es muy bueno, pero para físico, vale, pero lo dicho, os recomiendo más ir elementales con el arco. Es una de esas armas, junto con duales y espada y escudo, también diría que son mejores elementales que físicas. Como veis, chicos, llevo, cuido un poquito mi estamina, vale, llevo bonus evasional 5, poder latente para subir más la afinidad, bonus ataque, pues 4 puntitos cuando me pongo el manto para subir más la afinidad aún, bonus afinidad para subir más la afinidad, los 3 disparos potenciados, arquero maestro, ahora os explicaré, y bonus críticos en los mantos, vale, no me cogía de otra forma. Así que nada, chicos, dicho esto y explicado, vale, vamos a ver otra cosita antes de ir a los combos. Y esa cosita, chicos, es el tema objetos, vale, como veis, solo llevamos viales de potencia. Entonces, lo que quiero hacer, esto os lo recomiendo, es llevar frasco vacíos, vale, que nos dan 4.500 millones a lo largo de la historia, y nitrosetas, ¿por qué llevo esto, chicos? Por el tema de creación, vale, en el menú radial, tengo puesto, aquí a la izquierda lo vais a ver, vale, aquí abajo lo tengo puesto para crear los viales de potencia, y esos viales se crean con lo que os acabo de enseñar, vale, frascos vacíos y nitrosetas. Cuando se me acaben los 50 disparos de potencia que tengo, pues simplemente doy al menú radial, doy hacia abajo y a la izquierda, y me creo otros 50, vale, y así tendré más viales de potencia para hacer más DPS al bicho. Este método también lo explicaré cuando explique las ballestas, vale, porque con las ballestas es más complicado, son más municiones y tenemos que ir cambiando de munición y creándonos munición, etc. Es la única complicación que tienen estas armas, vale, en tema combos y demás, no son demasiado complicadas, vale, solo hay cositas a tener en cuenta, como todas, y así que nada, venga, ahora sí, vamos a pasar con los combos, chicos. Bueno, chicos, pues aquí estamos, ¿de acuerdo? Los combos son distintos, aquí no hay triángulos ni círculos, porque si yo de la triángulo saco el arco y lo único que hago es quitar y poner el vial que prefiera, vale, como veis abajo a la derecha tenemos aquí la lista de las flechas que tenemos, el tipo de flechas, pues yo en este caso elegiría, bueno, ahora lo tengo puesta, vale, pero elegiría con el triángulo el vial de potencia y me lo he quitado. Y le vuelvo a dar triángulo y me lo vuelvo a poner, vale, eso es para ponerte o quitarte los viales. Y el círculo, sí, tiene un ataque, vale, que dispara este ataque en abanico, que se potencia con la habilidad que os he enseñado antes, vale, dispara abanico y de potencia, que por cierto esa habilidad también aumenta el daño de los viales de potencia, vale, que son los que tengo puestos. Y también aumenta el daño del ataque de mil dragones, vale, que luego os lo enseñaré, pero es una cosa que no sabe mucha gente, vale, dispara abanico, potente, potencia los disparos en los viales de potencia, estos que tengo puestos ahora mismo, potencia este ataque de abanico, vale, el ataque de círculo, y también potencia, bueno, lo voy a enseñar, luego os explico cómo se hace, vale, el ataque de mil dragones, que es este, vale, este ataque, este también lo potencia, vale, que como veáis es una burrada. No se suele usar mucho, vale, pero como veis el daño es muy, muy bestia. Así que bueno, dicho esto, he explicado de los abanicos y cómo se cambian los viales y etcétera, vamos a pasar a los combos, chicos. Bueno chicos, el arco es un arma a distancia, vale, y como tal somos muy vulnerables a los ataques físicos. Tener cuidado y tener mucho ojo con eso, vale, que un golpe os quitará mucha más vida que si lleváis un arma a melee. Así que es un arma ideal para estar a distancia y siempre tener cuidado del monstruo, vale, si vemos que viene, pues lo esquivamos así, ahora os explicaré el esquive, vale, es muy, muy bueno, el mejor esquive, es el mejor arma que tiene mejor esquive, el arco. Y así que bueno, los combos son simples, chicos, pulsamos L2 para apuntar, de acuerdo, así como veis, ya estoy apuntando, y R2 para disparar, vale, no tiene más explicación. Bien, los combos, cuanto más pulséis R2, como veis, más flechas voy a lanzar, vale, hasta un total de 4 cargas. Aquí va, vale, 1, 2, 3 y 4. Como habéis visto, chicos, con cada carga disparo más flechas, vale, al principio solo disparo una, pero si hago la segunda carga, disparo dos. Y si paso a la tercera carga, 1, 2 y 3, disparo 3. Y la cuarta carga dispara también 3, pero más potentes, vale, y la cuarta carga es gracias a esta habilidad que tengo abajo, la penúltima, vale, arquero maestro. Si no la tenéis, solo dispararéis 3 cargas, vale, y si reiniciar el combo. Sería 1, 2, 3 y 4. Luego reinicio otra vez, 1, 2, 3 y 4. Y así, vale, chicos, esto sería el combo más, pues, facilito, vale, el más usado. Y así que ahora voy a explicar el tema de cargas, vale, porque es complejo y hay formas de aguantar la carga para que siempre estemos disparando flechas a nivel 4 de carga, vale. Venga, vamos para allá. Bueno, chicos, antes de lo de las cargas, vale, explicaros el esquive, vale, porque tiene que ver mucho con el tema de aguantar las cargas. El esquive del arco es buenísimo, vale, diría que el mejor del juego. Simplemente estamos apuntando con el E2 y le damos a la X y hacia el lado que queramos esquivar. Si quiero esquivar a la derecha, pues mientras estoy presionando el E2, doy derecha y X. Y como veis hace un esquive muy largo y muy rápido, vale. Si quiero esquivar a la izquierda, lo mismo, izquierda y X. Pero como veis, arriba a la izquierda gasta mucha estamina, vale. No gasta tanta porque tengo bonus evasión al 5, que por eso es importante, vale. Pero si no lo lleváis, bonus evasión al 5, pues gastará mucha más estamina, vale. Como veis, los esquives gastan estamina y va bajando, va bajando, va bajando mientras estamos esquivando, vale. Si no queréis llevar bonus evasión al 5, porque es opcional, también está la opción de llevar zumos de poder, que hace que la estamina, pues igual, vale, baje lo mismo que estáis viendo ahora. Lo que pasa es que la estamina, la barra de estamina brillará. Pero más o menos es lo mismo con zumo de poder que baja, según estáis viendo ahora mismo. Dicho, he explicado los esquives, que es fácil, chicos. Mientras apuntamos, presionar X y hacia el lado que queremos esquivar. Vamos ya a combinar esos esquives con las cargas del arco, vale. Porque hay una forma de aguantar la última carga, todo lo que queramos, vale. O lo que la estamina nos deje en este caso. Así que venga, vamos a verlo. Bueno, chicos, si yo estoy apuntando, vale, y empiezo a disparar, cuando llegue a la carga 4, pum, hago un esquive, disparo otra vez, pum, hago un esquive, disparo otra vez, pum, hago un esquive, disparo otra vez, pum. Y aquí acabo con abanico. Como veis, hemos mantenido la carga 4, que son las 3 flechas potenciadas. En todo momento, en todo momento, vale, el esquive también sirve para eso, para aguantar la carga que lleves. En todo momento, chicos, aquí. Si quiero mantener la carga 1, pues veis, como veis, chicos, estoy disparando. Y el ataque de abanico igual, ahora os explico, vale. Como veis, según esquivo, pues estoy manteniendo los mismos disparos de flecha, que son 3, porque estoy manteniendo la última carga, vale. También deciros que si no hace falta que disparéis, con dejar presionado R2, como veis, hace las cargas solas, vale. Y esa sería la última. Ahora mismo estoy en la última carga. Pues disparo, esquivo, disparo, esquivo, disparo, esquivo, disparo. Y así mantenemos la última carga siempre. Y estamos quitando mucho DPS al bicho, vale. Ahora os voy a pasar a hablar un poquito del tema del ataque en abanico, vale. Porque también es muy usado. Así que venga, vamos para allá. Bien, chicos, como habéis visto antes, vale, el ataque en abanico es el círculo. Si lo disparo sin ninguna carga, pues hace esos 3 disparitos que no quitan mucho. El ataque en abanico es más cerca, vale. Cuanto más cerca estemos, más le quitará. Aquí, por ejemplo, he quitado 28, 22 y tal. Pero si lo hago aquí, 5. ¿Veis? Cuanto más cerca estéis, más le quitaréis. El disparo abanico se puede combinar con los disparos normales. Y de hecho es lo que más vais a usar, vale. Depende de la carga que llevemos, dispararemos más munición de abanico o menos, vale. Si yo disparo, acto seguido de disparar un disparo de bia círculo, hago esos 3 disparos. Como veis ha sido 3 flechas. Si lo hago en la segunda carga, 1, 2, ha sido más disparos, ha sido 5, vale. Si lo hago en la tercera carga, 1, 2, 3, pum. Han sido 6 disparos, de 61 cada uno. Está muy bien, vale. Y si lo hago en la última carga, 1, 2, 3, 4, pum. Son lo mismo, vale. Es lo mismo la última carga, o sea, la cuarta carga, en caso de que llevemos la joya de arquero maestro, que la última de 3, vale. El disparo de abanico, lo más aconsejable, vale, es usarlo, pues, mientras estáis esquivando, como os he enseñado antes, vale. Yo voy a cargar el arco a la última carga. Siempre es aconsejable hacerlo, vale. Disparar cuando estemos en la última. Y si yo esquivo, disparo y le doy al círculo, pues va a pasar esto, vale, chicos. Esquivo, disparo, círculo. Esquivo, disparo, círculo. Esquivo, ahí no me he esquivado, porque bueno, me he quedado sin estamina, vale. Es verdad que también gasta más estamina este combo. Así que bueno, vamos a hacerlo otra vez, vale, ahora que estoy a tope. Mientras cargo, como veis, la estamina también baja, vale. Esquivo, disparo, círculo. Bueno, ahí no lo he hecho tan rápido, vale. Tenéis que hacerlo rápido, porque si no, se os va la carga, vale. 1, 2, 3, esquivo, disparo, círculo. Esquivo, disparo, círculo. Esquivo, disparo, círculo. Esquivo, disparo, círculo. Como veis, chicos, el DPS es brutal, vale. Le he quitado cosas de 10 segundos, 1800 puntos de daño. Es una bestialidad el DPS que tiene el arco, vale. Diría, de los más altos, después de las ballestas, vale, bien usadas. Que quita DPS, pero una barbaridad, vale. Lo que pasa es eso, vale, que como veis, la estamina chupa muchísima estamina de todas partes, vale. Esto se arreglaría un poco con bonus sprint. Esta bajada gradual mientras cargamos el arco. Y cuando disparo, el disparo de abanico también baja estamina, vale, bastante además. Y cuando disparo, el disparo normal también. Es que todo baja estamina, vale. Por eso, el arco no es aconsejable, por ejemplo, llevarlo con habilidades que nos pida tener la estamina a tope. Para activarlas, vale, como por ejemplo, bonus de afinidad. No bonus afinidad a secas, bonus de afinidad. Que es lo que nos da la armadura de Rayan Furioso, vale. No es aconsejable para esa habilidad, porque como veis, solamente con disparar ya estoy gastando estamina, vale. Entonces nunca la vamos a tener a tope. Y casi nunca vamos a tener la habilidad de bonus de afinidad activada, vale. Vamos a ver más cositas, vale. Como veis, chicos, repito lo último, vale. Los disparos de abanico, cuanta más carga tengáis, más flechas lanzará y más daño quitará, vale. Como veis, esquivo, disparo. Bueno, ahí me equivocado, vale. Ah, bueno, ahora explico eso. Bueno, como veis, chicos, se están cayendo piedras. Ahora explico eso, vale. Vamos a pasar primero a los ataques perforantes, vale. Este arma tiene unos ataques, digamos, especiales. Que uno lo habéis visto ya, que es el mil dragones. Ahora os explicaré cómo hacerlo. Y son dos, vale. Así que venga, vamos a verlos. Bueno, chicos, si yo mientras apunto, vale, pulso, triángulo y círculo a la vez, pues pasa esto. Allá va. Es un ataque perfora dragones, vale. Este ataque, como veis, quita mucho DPS. Este ataque es particular, vale, porque perfora todo a todo el monstruo, vale. Si este ataque es aconsejable hacerlo, por ejemplo, si el monstruo es un club de tarot, que es larguísimo, vale. Es contra el que mejor le va a ir este ataque. Ese aconsejable hacerlo de frente al bicho, vale. Porque la flecha que lancemos va a atravesar desde la cabeza hasta la cola. Y va a quitar un DPS bestial, vale. Porque si lo hacemos desde aquí, desde el lateral del monstruo, pues no va a hacer tanto daño como si lo hacemos a lo largo del enemigo, vale. Donde más DPS y donde más va a brillar este ataque es desde la cabeza a la cola o desde la cola a la cabeza, vale. Da igual por donde empecéis, pero este ataque es bestial contra enemigos más grandes, vale. Como, por ejemplo, Culpe, lo que os he dicho. Por ejemplo, Bacelgeus es buenísimo para este ataque. Cuanto más grande sea el bicho, Safiyiba, vale. Cuanto más grande sea el bicho, más daño quitaréis con este ataque, de acuerdo. Hay unas builds especializadas en este ataque, vale. Porque este ataque, como veis, es solo un disparo. Lo podemos hacer nada más desenfundar, vale. Nosotros estamos andando y cargo el arco. Acabo de desenfundar, cuenta como un disparo y lanzo el Perfora Dragones. Cuanto más lo carguéis, más quitará, vale. También os digo. Hay habilidades específicas para esto, vale. Está bonus al desenfundar, que hace que nuestro primer ataque sea 100% afinidad. Y es una habilidad ideal para este estilo, vale. Porque tú estás enfundado, sacas el arco, lo cargas directamente, vale. Esto sigue contando como el primer golpe, cuando lo lances. Y lanzas el primer golpe. Como es el primer golpe, va a dar 100% de crítico, vale. Vamos a dar crítico sí o sí. Entonces es una muy buena habilidad para estilo Perfora Dragones. Lo he dicho, hay builds específicas, vale, para solo usar este estilo. Pero bueno, hay builds de todo para arco, vale. Para solo usar disparo abanico, para solo usar disparo normal. Hay de todo un poco, vale. Y ahora vamos a ver el otro. Bueno, acto seguido, vale. No voy a hacer corte. Vamos a ver el otro, que es el Mil Dragones. Para empezar, tenemos que tener algo en la slinga. Munición de cualquier tipo, vale. Y al igual, apuntamos con el arco. Cambiamos a modo slinga, vale. Que es con R3. Presionamos R3. Y como veis, está cambiando de arco a modo slinga. Aquí nos podríamos enganchar, vale. Como todas las slingas. Es la única forma, vale, de cambiar de arco a modo slinga, vale. Ahora os explico eso también. Lo he dicho, nos ponemos en modo slinga. Y presionamos lo mismo, triángulo, círculo. Y hace este ataque. Que como veis, quita mucho DPS también, vale. Ese es el Mil Dragones. Este ataque se potencia con disparo abanico potente, vale. Si lo tenemos maximizado, quitaremos más DPS. Esos son los dos ataques especiales. Así que venga, vamos a ver más cositas. Bueno chicos, como habéis visto, este arma tiene algo especial, vale. Al agarrarnos al bicho, vale. Con la slinga. Para mí es lo más espectacular, el arco. Para agarrarte con la slinga. Porque hace, te agarras, vale. Presionas triángulo. Da dos golpes, salta hacia atrás. Y aquí, R2, pum. Y encima le da otro golpe extra, vale. Para mí es el más bonito de todas las armas. El agarre de slinga que tiene este arma. Y bueno, aparte está el de siempre, vale. El de... Bueno, aquí me he equivocado. El R3. Lo cojo. Y aparte está el de siempre, vale. El de mover al bicho. Y aquí, si tuviera munición de slinga, lanzarle contra el muro, vale. Pero este ataque es muy bonito. Mira aquí. Y aquí, R2, pum. Y le tiro una última ondanada de flechas, chicos. Está muy, muy guapo este agarre de la slinga, vale. Así que venga, vamos a seguir viendo cositas. Bueno, chicos. Os paso a explicar los tres estilos que más se usan con arco, vale. Son tres. El disparo normal, el disparo abanico y el disparo perforante. Os lo he explicado más o menos cada uno antes. Pero ahora vamos a resumirlos en esta parte, vale. El disparo normal es sencillo, chicos. En la wheel. A ver, yo llevo los tres, vale. Porque os quiero enseñar los tres. Y con la misma wheel. Pero si os especializáis en solamente disparos normales, pues solo poneros disparo normal. Y las otras joyas las usáis para poneros más bonos críticos, por ejemplo. O más habilidades que os hagan falta, vale. El disparo normal es sencillo, chicos. Es ir disparando todo el rato, vale. Y ya está. No tiene más historia, vale. Hay esta forma de jugar así. Porque el daño que quita es muy grande, vale. Sería esquivar, mantener la carga y seguir disparando, chicos. No tiene más misterio, vale. Este sería el estilo de disparos normales. Aquí seguimos disparando. Como veis, este estilo es más conservador en tema estamina, vale. Como veis, la estamina no baja tanto si usamos solo disparo normal. La podemos mantener ahí. Ahora esperamos un poquito a que cargue, vale. Y seguimos disparando. Este es el estilo más sencillo, vale. Con poneros disparos normal. Que, por cierto, disparo normal lo que hace es potenciar este disparo. Si no llevamos ningún vial puesto, este disparo será más potente, vale. Si es verdad que los viales aquí en la zona de entrenamiento no. No se gastan, vale. Pero en combate sí. Tenemos 50. Y cuando gastemos los 50, nos vamos a poder crear, como os he dicho antes, vale. Más viales de potencia. Pero llegará un momento que ya nos quedaremos sin viales de potencia, vale. Entonces ahí entra al juego el disparo normal. Disparo normal potencia estos disparos. Los que no son con viales de potencia, vale. Este es el primer estilo. Así que vamos a ver el siguiente, chicos. El segundo estilo es el de abanico, vale. El abanico es muy parecido al disparo normal. Pero lo que vamos a estar haciendo todo el rato es esquivar y lanzar ataques de círculo, vale. Empezamos con un ataque de círculo directamente. Esquivamos. Disparo normal, círculo. Disparo normal, círculo. Es lo que os he enseñado antes, vale. Disparo normal, círculo. Y así. Disparo normal, círculo. Este ataque, este combo quita más DPS que el disparo normal, pero sufre más la estamina, vale. La estamina llegará, a lo mejor nos da para hacer tres o cuatro veces eso. Bueno, es verdad que la tengo un poco baja la estamina porque no he comido ni nada. Pero se gastará más rápido, vale. Quita más DPS, pero tenemos que estar más atentos de la estamina porque baja más rápido, vale. Al estar disparando disparos normales y combinados con disparos de abanico, pues bajará más rápido, vale. Y lo suyo siempre es mantener la última carga, vale. Ya sea la tercera o la cuarta. Aquí la tenemos mantenida. Bueno, ahora no puedo hacer nada, vale, por el tema de estamina que os digo. Ese es el estilo más usado realmente, vale. El estilo de disparo normal y abanico, la combinación entre los dos, es el más usado. Es el que más DPS quita. Y es el que más mola, realmente, de los tres. Y luego está como último, chicos, venga, no voy a hacer corte, el que os he dicho, vale. Ponerte una build de Perfora Dragones, que es más, la voy a, para enseñaros bien, la voy a utilizar, vale. Es ponerte la build de Perfora Dragones y utilizar solamente ese ataque, vale. El de Perfora Dragones. A ver dónde la tengo, chicos, que con tanta build, como ya sabréis, la tengo por aquí perdida. A ver, está aquí Perforante, pero esto es de Ballestas. Perfora Dragones, aquí la tengo, chicos. Os lo voy a enseñar un poquito, vale. Y os explico. Como veis, llevo la divinidad de Belkana. Para destreza helada, como voy a dar solo un golpe y voy a enfundar rápido, esta habilidad va perfecta también, con el estilo Perfora Dragones. Como veis, no me hace falta meter absolutamente nada de afinidad. Porque maximizando el bonus al desenfundar hace, espérate, vamos a verlo bien. Bueno, 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 que me lío. Bonus al desenfundar hace que el primer golpe sea, como veis, 100% de afinidad. Vale, entonces no me hace absolutamente nada de falta meterle ni bonus punto débil, ni bonus afinidad, ni nada de eso, vale. En esta build sí me faltaría bonus crítico, vale, porque bonus crítico sí combina bien con bonus al desenfundar. Para que los... el primer ataque que haga sean críticos, pero no me cogía, chicos. No me cogía ahora, a lo mejor con las nuevas armaduras, si me coge, esta es de hace mucho tiempo. Pero bueno, como veis, chicos, desenfunde veloz para fundar y desenfundar lo más rápido posible. Porque vamos a estar haciendo solamente disparos perforantes y enfundando, desenfundando, disparos perforantes y enfundando. Comida gratis, bueno, la tengo ahí porque me vino bien. Protección divina la tengo ahí porque, lo dicho, el arco es un arma que te quita mucha vida y conviene que salte mucho la protección divina. Y bonus ataque al 6, vale. Lo he dicho, con las nuevas armaduras y joyas que tengo, seguramente pueda maximizar más esta build, vale. Pero bueno, de momento, para enseñaroslo, va bien. ¿Qué vamos a estar haciendo con este estilo, chicos? Pues vamos a sacar el arco con R2, dejarlo cargado hasta el tope, que sería ahí, y lanzar el perforadragones. Vale, lo lanzamos, vamos a quitar mucho DPS, van a ser críticos todos, y lo volvemos a guardar. Vale, esquivamos al bicho, lo que haga falta. Volvemos a dar R2, volvemos a sacar el arco, a cargarlo a tope. Y aquí, cuando tenga un espacio, una apertura, que el bicho se haya caído o esté mirando a otro jugador, pues le lanzo otra vez el perforadragones. Solo vamos a hacer eso durante todo el combate, vale. Es otro estilo de juego, es otra forma de usar el arco, vale. Pues nada, vamos corriendo otra vez, vuelvo a sacar el arco con R2, podemos estar así todo lo que queramos. Vale, mientras la estamina no se quede a cero. Y cuando tenga una apertura, pum, ahí le lanzo otra vez el perforadragones. Es un estilo y una build hecha solo para esto, vale. Como veis el DPS es muy alto. Y cuanto más grande sea el bicho, más le quitaremos, vale. Va perfecta esta build contra Vazelgeus, o contra Culpe, o contra Shafi. Y bichos muy muy grandes, vale. Y nada chicos, me parece que poco más, vale, así de combos. No tiene demasiados combos, vale. Pero los que tiene son muy buenos. Y como veis quita mucho DPS, sobre todo recomiendo el tema de disparo normal y abanico combinado. Es donde más va a brillar el arco. Por lo demás chicos, os voy a enseñar los ataques en rampa que tiene. Y poco más, venga, vamos para allá. Bueno chicos, la verdad es que no es un arma que brille demasiado en ataques en rampa, ni en ataques en caída, vale. En ataque en rampa solo tiene este, de acuerdo. Vamos corriendo, nos tiramos por la rampa, R2. Y como veis dispara, no tiene más historia, vale. No tiene ninguno más que dé un salto ni nada de eso. Por lo menos que yo sepa, vale. Y en caída lo mismo, vale. Si nos tiramos, presiamos triángulo, damos ese ataque con la flecha en la mano, vale. Que tendrá chance de montar. Y si nos tiramos y presionamos R2 para disparar, pues dispara en el aire. No tiene más historia, vale. No es un arma que brille demasiado en ataques en rampa y poco más. Así que bueno, voy a pasar a resumir todo lo que hemos visto, vale. Vale chicos, aquí estoy, vale. He tenido que volver al juego, volver a cargar todo el juego, vale. Porque se me olvidaba un ataque muy importante para arco. Que es, habréis visto muchos de vosotros, vale. Algún vídeo de Speedrunner venciendo a un gigante con arco en menos de un minuto. Y es que es el ataque que se me olvidaba, chicos. Que cabeza la mía. Así que bueno, lo voy a explicar así rápidamente, vale. Primero, tenemos que ir a un muro de estos que podemos saltar, vale. De estos así que... Quitas un saltito hacia atrás. Esos muros con el arco son muy buenos, vale. Como habéis lo dicho, vale. Hay Speedrunner que spamea en este ataque hasta que vencen al bicho. En este caso fue en el gigante en menos de un minuto. Que es haciendo el esquive hacia el muro, vale. Tú estás apuntando, haces el esquive, en este caso, hacia la izquierda. Y hace esta animación. Esos ataques quitan muchísima vida, vale. Lo que pasa es que son difíciles de clavar, vale. Porque eso no es un disparo que controles tú. Es un disparo aleatorio que va hacia alguna zona. Como veis, chicos, es difícil de controlar, vale. Pero sería eso. Esquive hacia un muro de estos que puede saltar. Aquí. Y pum. Hace ese disparo, vale. Ese disparo tiene mucho chance de... Bueno, aparte de tener mucho DPS. Tiene muchísimo chance de atontar al bicho. Y es que lo dicho. Hay Speedrunner que solo usan este ataque a full. Y se cargan al bicho en menos de un minuto. Más o menos la distancia que he calculado, vale. Para que vea el tronco. Es estando aquí, vale. Porque si estoy aquí, fallo los disparos. Pero si tenemos una distancia más o menos un poco a la derecha de nuestro personaje. Sí dará, vale. Ahora mismo voy a acelerar el esquivo hacia atrás, vale. Para que escale el muro. Y el DPS. Bueno, para que veáis el DPS, más que nada. Mira, ahí he fallado como un bellaco. Lo he dicho. Es muy difícil, vale. Clavar este ataque. Más o menos es lo que he calculado antes esta distancia. Ahí. Ahí le he dado. 117 cada uno, vale. Cuanto más cerca le pillemos, más daño le daremos, chicos. Así que... Este ataque va muy bien, vale. Aparte, lo he dicho. Tiene mucho chance de aturdir al bicho. Tirarle al suelo. Y una vez en el suelo. Y cerca de un muro de estos, puede ser una masacre, vale. De estar saltando y dándole estos flechazos todo el rato. Volveríamos otra vez hacia el muro. Aquí lo tenemos. Ahora no lo he pillado bien. Ahora sí. Ahí va. Mira, ahí le he dado bien. Y nada, chicos. Es que se me olvidaba este ataque, vale. He tenido que entrar otra vez al juego para grabarlo, vale. Que se me olvidaba. Pero completamente lo he dicho. Se me van a olvidar siempre algunos ataques que otros. Y para eso estáis ahí vosotros, chicos, en los comentarios para decirme. Ahí va, se te ha olvidado este. Así que nada, vamos a continuar. Bueno, chicos. Antes de concluir, una cosa que se me olvidaba, vale. El disparo perfora dragones también se puede cargar mientras esquivamos, vale. Cuando esquivamos, mantenemos la carga, la subimos. Y también, por ejemplo, a ver. Os voy a explicar bien. Por ejemplo, después de un esquive podemos lanzar el perfora dragones también, vale. Hacemos este esquive hacia este lado, luego hasta este y pum. Y aquí lanzamos el perfora dragones. Y la carga se va subiendo según vamos esquivando, vale. Es una cosa que se me olvidaba, vale. Pero bueno, es también para que lo sepáis. Y nada, chicos. En resumen, vale. Vale, vamos a... Bueno, ya me quedo con esta build. Vamos a utilizar disparos normales. Cada vez que disparemos más, pues más aumentará la carga del arco. Y más flechas lanzaremos a la vez. Y más daño quitaremos. Luego también está el combinado de esquive, disparo y abanico. Esquive, disparo y abanico. Que es esquivando R2 y círculo. Es esquivando R2. Vale, me he equivocado. Sería... A ver, chicos, que me lío. Esquivo hacia arriba, por ejemplo. Hacia el monstruo, que sería el justice hacia arriba y X. R2 y círculo. Ya me he equivocado. Ah, mira, ese ataque no lo había explicado. Bueno, si lanzamos un ataque de abanico y seguimos presionando círculo, hace esa serie de tres ataques, ¿vale? No es muy usado, la verdad. La verdad es que estas piedras tienen bastante chance de atontar al enemigo. Pero bueno, sería, si me trasapuntamos, círculo, círculo y círculo otra vez. Y hace el primer abanico más corto, el segundo un poquito más de daño, con una carga más en el arco. Y el tercer ataque lanza esas piedras hacia arriba, que luego caerán en la cabeza del bicho, ¿vale? No es muy aconsejable, no lo suelo usar mucho, ¿vale? Porque cuando caen las piedras, el bicho ya se ha ido de aquí y está allí, ¿vale? Entonces ya las piedras se caen al suelo. No tiene mucha... No tiene mucho chance de dar bien ese golpe, ¿vale? Pero bueno, este se combina bien, ¿vale? Si queremos acabar, si nos queda poca stamina de tanto esquive y ataque de este de arco, pues acabamos con dándole más círculos y lanza las piedras, ¿vale? Y si seguimos dando círculos, todo el rato, pues alterna entre ataque de abanico y las piedras, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, lo que más vais a usar, chicos, sobre todo, es esta combinación de esquive, R2, círculo. Esquive, R2, círculo. Y si queréis acabar el combo, pues unas piedritas y ya está. Presionando otra vez círculo. Y así que nada, chicos, despido aquí el vídeo, ¿vale? Espero que no se me haya olvidado nada. Creo que no, ¿vale? No tiene demasiados combos el arco, pero los que tiene son muy buenos. Teniendo en cuenta también el 1000 dragones, no es muy usado, no sé por qué, porque es un ataque muy bueno. Pero bueno, al gastarte toda la munición de slinga... Y también está ahí el perfora dragones, que al final... Bueno, es un poquito más rápido el 1000 dragones que el perfora dragones de lanzar. Pero bueno, ya cada uno como uséis, si más os guste el estilo, ¿vale? Esta es la forma de jugar el arco básico, ¿vale? Luego están los pros, que... Bueno, ya sabéis, chicos, que hay mucha gente que se especializa en este arma 100%. Y seguro que algo se me olvida, que ellos sí saben. Y así que nada, chicos, despido aquí el vídeo. Recordándolo, he dicho que si queréis un arma en especial, pues ponedlo en los comentarios. Y el próximo vídeo, que será el miércoles, la subiré, ¿vale? Me parece que quedan 5... no, 4 armas quedan, ¿vale? Las pondré en la descripción. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Compartidlo si queréis. Suscribiros si queréis. Y nada, un abrazo a todos. Pasa el buen día. Chao.